¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí a punto de grabar un poco de lo que es la campaña del Sniper Elite 3 Más que más si la han visto, o sea, han visto el juego, ya saben de qué va la cosa Espero que lo disfruten, sí, piolísimamente piola Bueno, vamos para allá Esos dibujos son un espectáculo A ver, a ver Bueno, según de la última vena había quedado objetivo de Arriba y eliminar a los militantes nazis O bueno, es de lo que es, no ha sido una historia de estos Ay, Dios Santito Acá tenemos a uno Tendríamos que hacer un poco de ruido para que no llame la atención Ay, es tan difícil esto Bueno, ya que vamos a entrar al Arriba y a dar balazos al estilo Tracks Ahí va, listos Ah, le ha destrozado la cabeza Le ha destrozado la cabeza A ver, miren, aquí hay otro A ver, despacio Bien Vuela bala y destrozalo Ah, otra vez en el centro Eso es doloroso Y eso sí, acá para que no te noten también Acá a veces para que no te noten también A veces son sordos selectivos Y otras veces son estúpidos Con suerte Bueno, vamos a tratar de acercarnos Por lo menos para ver si podemos darle con ganas Ay, carajo Como le cuesta llegar A ver, vamos a levantar un poco Porque acá ya no hay tanta Bueno, los dos del frente están liquidados Por acá también Aquí qué hay Pero Vamos a tratar de acercarnos lo más posible al objetivo Allí está Vas, vas Bueno, dale con la silenciadora No voy a hacer que me detecte Eso estuvo cerca Vamos a Vamos a Vamos a llevarnos el cuerpo Antes que alguien se dé cuenta Lo tiramos aquí Le vamos a encargarnos del general Despacito Calculamos Oh, mierda No hizo tiro en cámara Tenga Oh La más Ay, no Me está desecuado Me está desecuado Oh El pulmón El homóplato No, nunca Ah Porque te estabas escondiendo ahí Vos No, mierda Ah Cagaste 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 Te moriste Te moriste Oh La mandíbula Eso duele Uy, tengo uno pegado acá Cuatro Cuatro Tengo Qué lindo La verdad Los tengo a todos juntos Cagaste Cuatro Uy, tengo un actors Cuatro Tengo un actors ¡Por el ojo! ¿A que es por la ranura del ojo? ¡A que es por la ranura del ojo! ¡Ah, no! Soy costo de la cabeza. Creí que era por la ranura del ojo. A ver. ¿Por qué carajo te escondes? Dale, siciliano de mierda. ¡A que es por la ranura del ojo! ¡A que es por la ranura del ojo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Justo en la sien! ¡No! ¡Creen que le iba a dar la ranura! ¡Dale! ¡Dale! ¡En el centro! ¡Dale! ¡En el centro! ¡Aaah! ¡Explotó! ¡Ay, Susana! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me queda uno acá todavía! ¡Mal parado que es! ¡Sí! ¡Uh, ju, ju! ¡Le reventó todo lo de adentro! ¡Ay, Dios! ¿Queda alguno? ¡O ya maté a todos! ¡Maten todos! ¡Maten todos! ¿Queda uno en el puesto del águila? ¡No veo a nadie! ¡Ay, no! ¡En el ojo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Bueno! Creo que no queda nadie Pero, según me acuerdo Voy a tener que poner Trampas acá, si no mal Me equivoco A ver Granada, granada Las minas de tracción Se ponen entre dos puntos Para formar una trampa A ver Esta voy a necesitar Porque acá Mira un enemigo Con un tanque corazado Lo de Teta cruza Voy a poner Entre dos tramas Aquí Para tender a una trampa A ver A ver A ver Como era Ay, si solo me acordara Como era Para poner esa trampa De mierda Ay, no me acuerdo Como era Para poner la trampa La puta madre Ay, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno Esto es lo que me pasa Porque no voy a poner También Como pone Bueno, voy a tratar De darle Por lo menos Con el arma Quisiera poder Acordarme Con cuál era Pero no me acuerdo Con cuál Registremos Al avercito Y bueno Ahí viene El infeliz Bueno No me queda De otra Me voy a tener Que arriesgar A darle Con granada Puramente El general Rirará pronto Tengo que prepararme Para su llenada Parece que los animales Venden explosivos En esas cajas No La caja No La caja no Explosó Ya que A meterle granada No más Ay, no Puta Ah, la puta La reputa Madre Ah, la misión Fracaso Buah ¿Qué le vamos a hacer? No la No la tiene bien También Qué porquería Bueno Espero que les haya gustado Ya subiré más videos Dentro de poco Chau, chau